De niño, mi querido abuelo me narraba apasionantes historias de aventuras. De duendes, trolls, princesas y guerreros. El quinto destino presenta... ¿Y si te contara las capacidades que podemos alcanzar a través de la imaginación? ¿Del 17 al 23 de junio? ¿Y si te contara el gran poder que oculta los cuentos clásicos? ¡Atrévete y descúbrelo! ¿Del 17 al 23 de junio? El Special Week Tales Revision De la marca española de miniaturas Tales of War ¡Atrévete y descúbrelo! ¡Atrévete y descúbrelo! ¡Atrévete y descúbrelo!